El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Hoy, compañeros, estamos a punto de permitir una maldad para este país, estamos a punto de aprobar algo incorrecto, disfrazado de una cuestión positiva. Ya quedó claro en la ley de consulta que todos estamos a favor del instrumento. Entendemos que la izquierda, pero no nada más la izquierda, sino también nosotros, todos los partidos aquí representados, estábamos buscando desde hace mucho tiempo tener la ley secundaria aprobada en materia de consulta popular, que le diera a los ciudadanos el empoderamiento que se merecen. Sin embargo, lo que hoy aquí se está haciendo poco tiene que ver con empoderar al ciudadano. Lo que hoy aquí se está haciendo es retroceder en el tiempo, hasta aquel momento en donde el presidente hacía y deshacía en tiempo de campaña electoral. Compañeros, la consulta popular debe ser un asunto sano, positivo, apolítico, que ponga en manos del ciudadano la decisión de si gusta apoyar un acto legislativo del Ejecutivo positivo para su país. Una consulta que de manera objetiva, transparente, clara, le permita al ciudadano decidir sin ningún tipo de influencia, si está a favor o en contra de un tema de trascendencia nacional. Lo que hoy estamos haciendo aquí poco tiene que ver con ello. Si no estuviéramos buscando utilizar los tiempos electorales para usar y dirigir la opinión del ciudadano hacia un sentido, fuera completamente innecesaria esta reforma constitucional. No se necesita reformar la Constitución para establecer la ley secundaria en materia de consulta popular. Sí se necesita para permitirle al presidente de la República que salga y haga campaña en tiempo electoral. Y eso es lo que va a suceder. ¿Qué sería lo correcto? Lo que hoy hace unos momentos señalábamos. Que el Instituto Electoral, de una manera plural, clara, sin sesgo, vaya y le diga a todos los ciudadanos, ciudadanos, aquí está este tema, elige entre estas posturas, aquí está quienes lo apoyan, lo que opinan, y aquí está quienes lo rechazan, lo que están argumentando. Y que el ciudadano, de una manera informada, pueda decidir. Pero lo que hoy estamos haciendo es romper la prohibición expresa que tiene el artículo 41, que por cierto les ha faltado reformarlo, y tiene un error incluso esta reforma, para que en el proceso electoral, porque ahí son las jornadas de consulta popular, el presidente de la República pueda hacer uso del tiempo. Pero más allá de eso, ya se los decía ahorita, a veces para entender un tema, y entiendo que está disfrazado de algo bonito, y entiendo que es una lucha de muchos años, pero los están engañando, perdón, pero así es. Para entender a veces un tema hay que poner los casos prácticos. A ver, señores compañeros diputados, ¿estarían ustedes de acuerdo si este tema lo bajamos a nivel local? Si el gobernador de Veracruz, o el gobernador de Tamaulipas, o el gobernador de Oaxaca, utiliza tiempos oficiales en el proceso electoral para defender un programa de su gobierno. ¿De veras creen que no va a influir eso en la elección? Por eso está prohibido en el artículo 41 que se pueda difundir los programas del gobierno en este tiempo electoral, porque por supuesto que influye en el resultado electoral. Pues eso es lo que estamos dándole al traste aquí, con el pretexto de la consulta popular. No, señores, lo correcto sería que ningún peticionario tuviera intervención en el proceso. Quieren opinar, que vayan a las entrevistas, que vayan a los debates, pero que no utilicen spots y tiempos oficiales para venderle una idea y hacer una percepción al ciudadano, y además contaminar nuestra elección. Con la redacción que ustedes tienen, ya ponía yo el ejemplo de la seguridad social universal y de la legalización de las drogas, pues les pongo otros dos ejemplos. ¿Qué tal les caería una consulta popular del programa Oportunidades en plena campaña electoral, en donde tengas al gobierno federal defendiendo una ampliación que se quiera hacer de él? ¿De veras creen que no va a afectar la elección? ¿O qué tal les caería, compañeros del PRI, que en este momento estuviera vigente esta reforma y que con la petición del 33% de la izquierda, solamente la izquierda pudiera hacer difusión de lo que en su opinión es la reforma energética? Eso es lo que está pasando, ni siquiera está bien planteado. Lo que va a suceder es que exclusivamente quien hace la petición va a tener acceso al radio y televisión y eso es injusto para la ciudadanía, es inequitativo para la ciudadanía. Lo correcto es que el ciudadano tenga ambas posturas y que pueda elegir de manera transparente, de manera plural, de manera objetiva, lo que él crea que es mejor para este país, no lo que le quieran vender a través de los tiempos oficiales. En política, compañeros, como decía Kennedy, pasa como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto es incorrecto y esto es completamente incorrecto y dañino para nuestro país. Hagamos un análisis serio y no permitamos este atraco, este abuso contra la ciudadanía de México con el pretexto de empoderar al ciudadano, que no nos engañe nadie. De aquí, hoy, no va a salir un solo ciudadano empoderado. Lo que va a salir es el gobierno federal y esta cámara empoderada para hacerle ver su visión de México a los ciudadanos de este país. Muchas gracias.